¡Vamos allá! Bueno, ahora no hay temor. Ahora hay rivales. ¿Sabes cuándo viene la aposté? Ah, ya aposté. Me olvidé. Aposté 100. ¿Por mí? No, por mí. Me jodería. Venga, chavales. Le hicimos bien la moto, creo. ¿Somos? Creo que le hicimos bien la moto. Espero que tome bien las curvas. ¡Ay! ¡Hostia, moledilla! Me he muerto. Le partí la espalda, ¿no? Buah, me he muerto, ¿eh? Qué fuerte. Es que no conozco el mapa. Ay, me está lagueando. ¡No! ¿En serio? Creo que sí, ¿eh? No pasa nada. Todo se remonta. Es que hay mucha curva. Yo como cojo curvas con la moto, me he vuelto a matar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que el primero me va a doblar. Ya verás, ya. Ya verás. Al menos soy yo. Por eso me va a doblar. Qué vergüenza. Ay. Es que no controlo bien girar con la moto. ¡Hostia! Me he vuelto a chocar. Es como la verdad. Me he chocado como un póster. O sea, te lo enseño. En línea recta. Con la moto es más fácil. ¿El qué? Es la carrera. ¿De qué viste tú? Sí, pensé que iba a ser más fácil. Pero es que este mapa es muy chungo. Yo pensé que iba a ser uno como el de antes, ¿sabes? Pero es que ir por medio de la ciudad es complicado para mí. Es complicado, en verdad. O sea, si llevas poco jugando al GTA o no. Ah, qué pena. Ay, Dios mío, que yo no alcanzo a nadie. Ay. Ay. Solo me quejo, lo siento. Pero es que... La chica. Muy dramática. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! Me he vuelto a matar. Tantas veces van ya. Perdí la cuenta. Seis por lo menos. Pero la primera fue muy épica. Te parte. O sea, asompella los cuerpos, ¿sabes? Fue en el aire. Me he vuelto a matar. De hecho, acabo de ver al último. Eh... Venir... Eh. ¿Al último? Al último, ¿no? O sea, el que está delante mía lo he visto venir de frente, pero porque iba... Ya... Ah, hay uno que va al revés. Hmm. Está yendo freestyle. Va bien esta moto, ¿no? Sí. Vale, creo que ya controla moto. Es que... Ten en cuenta que yo no conduzco motos en el GTA. No, de hecho no tengo ninguna. Es el vehículo que me gusta. Ya. Pero... Tengo que comprarme una y practicar. Como solo practiqué con el coche... Pues no paro de morirme. De hecho, aparece en tu pantalla, ¿no? Que me muero, creo. También. Eh... No. No. Abajo a la izquierda, ¿no lo pone? No, no. Pero... Vuelta. Vuelta dos de dos, Marcos. Estoy full focus. Estoy full focus. Estoy full focus. Esto se gana. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Dicen por ahí. ¿No hay una canción que sea así? Sí. No, 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 no. Creo que no me da tiempo de volarte porque ya estoy la última vuelta. Ya. Eh, eh. Creo que he adelantado a uno. ¿Qué? Estoy quinta. Ay, Dios mío. No lo creo. Ay, Dios mío. Y acabo de ver... Naisu. Ha estado bien la carrera. Ay, que me ha pasado la tía. Ah, mira. Aquí hay un duelo épico. Ay, ay. Ay, ay. Se está comiendo todo esta tía también. Mentira. Tú no, la de atrás. Ah, bueno. Que lleva una moto que parece... No sé qué parece. No sé. Pero eso quiere decir que no es la última. O sea, tú piénsalo. Ya terminaste. Sí. ¿Has ganado? Sí, sí. Buah. Qué control tengo. Dime si la otra tía está muy lejos. Sí, claro, claro. Toma una escurra, lamentable. Vaya. Me ha estrellado. Eso quiere decir que me voy a quedar quinta. Buah. Esto es un récord personal, eh. ¿Verdad que no me vas a acabar? Que sí, que sí. Que... Jolín. Tienes 14 segundos. Vale. 12. Bien, bien. No, no perdas la cuenta atrás bien, Marcos. Vale. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Jolín. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajajaja. 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 Y no hay carreres de motos en rampitas, y tal. mó jealous. Qué flipadito Bueno, estuvo bien Voy a Dejar la grabación Igual hago